hola bienvenidos vamos a estudiar los porcentajes vamos a convertir porcentajes a números decimales y también vamos a resolver algunos ejercicios muy bien tenemos esta cantidad un 10% este porcentaje lo podemos pasar a una fracción decimal la fracción recordemos en la que tiene arriba un numerador y acá abajo un denominador arriba que vamos a colocar vamos a colocar esta cantidad que tenemos aquí que es el 10 y abajo colocamos siempre el número 100 muy bien esta fracción es 10 sobre 100 ahora miremos esta fracción si la podemos simplificar miren que si podemos cancelar aquí un 0 arriba y un 0 abajo y nos queda nos va a quedar arriba 1 y abajo nos queda un 10 ahora vamos a convertir esto a decimal lo que hacemos es tomar el 1 y lo dividimos entre 10 muy bien como este número aquí es más pequeño que el de acá debemos comenzar aquí con un 0 coma y aumentamos un 0 acá listo multiplicamos al 10 por 1 aquí esto nos da 10 y aquí el residuo entre estos dos nos da 0 este que voy a encerrar aquí es el número decimal es decir que el 10% el número decimal es igual al 0,1 ok y esto para qué me puede servir bueno por ejemplo tenemos una cantidad de dinero digamos que tenemos 200 dólares y nos dicen que saquemos de esta cantidad de dinero el 10% tomamos el 200 que es un número entero y lo multiplicamos por este número lo decimal 0,1 y esto nos va a dar aquí 20 en este caso el 10% corresponde a 20 dólares ok ahora revisemos otra cantidad tenemos el 35% vamos a pasarlo a fracción decimal tomamos el 35 lo colocamos arriba en esta fracción y abajo recordemos que siempre colocamos el 100 muy bien podemos simplificar esta fracción no ya no podemos simplificar la más que vamos a hacer vamos a realizar la división tomamos el 35 y lo dividimos entre 100 muy bien este número es mayor que este comenzamos con un 0 como aquí y aumentamos un 0 acá 350 muy bien multipliquemos el 100 por 3 en este caso nos va a dar 300 y hacemos la resta aquí nos queda un residuo de 50 y ahora vamos a aumentar aquí otro decimal es decir que aumentamos un 0 acá multiplicamos al 100 por 5 y eso nos da 500 y vemos que el residuo aquí entre estos dos nos va a dar 0 es decir que es el número decimal que voy a encerrar aquí es el del porcentaje 35 por ciento es lo mismo que en decimales 0,35 es decir que si yo tengo por ejemplo 150 gramos de harina y quiero calcular el 35 por ciento yo tomo el 150 y lo multiplico por el 0,35 y esto me va a dar 52,5 gramos que sería el 35 por ciento de esta cantidad de acá ahora miremos este porcentaje nos dan aquí 140 por ciento bueno tomamos este número que sería el 140 y lo colocamos sobre el denominador de 100 siempre lo colocamos sobre 100 ahora vamos a mirar si podemos simplificar esta fracción miren que aquí tenemos un 0 arriba y un 0 abajo es decir que nos queda este 14 sobre 10 vamos a colocarlo acá 14 sobre 10 ahora también podemos simplificar aquí con la mitad mire podemos tomar mitad acá 14 la mitad de 7 y la mitad de 10 es 5 es decir que esta fracción nos va a quedar como 7 sobre 5 muy bien ahora esto lo vamos a pasar a la división es decir tomamos el 7 y lo dividimos entre 5 muy bien multipliquemos al 5 por 1 esto nos da 5 este residuo 7 menos 5 nos queda un residuo de 2 y aumentamos una coma aquí porque vamos a aumentar un 0 acá es decir esto es un 20 y ahora sí multipliquemos el 5 por 4 esto nos da 20 y el residuo aquí es de 0 ok aquí tenemos el número que voy a encerrar que es el número decimal con lo que vemos que este porcentaje de 140 en números decimales es el 1,4 muy bien si por ejemplo en una ciudad en un mes nacieron 400 niños muy bien y luego te dicen que al siguiente mes hubo un aumento del 140 por ciento bueno vamos a tomar este 400 y lo multiplicamos por el 1,4 que es el equivalente al número decimal y esto nos da aquí 560 es decir este es el aumento con respecto al mes anterior muy bien vamos a realizar otros ejercicios con porcentajes resulta que nos dan este porcentaje 1,5 por ciento vamos a pasar esto a fracción decimal tomamos el 1,5 y lo colocamos sobre 100 vemos si se puede simplificar en este caso ya no podemos simplificar lo que hacemos ahora es tratar de quitar esta coma de aquí es decir debemos correrla hacia la derecha qué pasa si la corremos hacia la derecha quedaría como un 15 pero abajo también corremos la coma que está aquí después de este 0 hacia la derecha es decir que nos va a quedar aquí 1000 el 1 con tres ceros y esta es la fracción pero ya no tenemos esa coma ahora vamos a hacer la división tomamos el 15 y lo dividimos entre 1000 como este número es mucho más grande que este lo que hacemos aquí es colocar un 0, esto quiere decir que aumentamos un 0 acá pero aún así miren que este 150 es más pequeño que este de acá aumentamos entonces otro 0 aquí y otro 0 acá ahora sí nos queda 1500 aquí y multiplicamos al 1000 por 1 nos da 1000 y ahora sí podemos hacer esta resta el residuo aquí sería de 500 muy bien como podemos aumentar un decimal acá podemos aumentarlo aquí también es decir que aquí nos queda 5000 y este lo multiplicamos por 5 acá y esto nos da 5000 aquí el residuo entonces sería de 0 este número que voy a encerrar aquí sería el decimal que corresponde a ese porcentaje es decir que cuando nos digan que el 1,5 por ciento en porcentaje es el 0,015 0,015 miremos un ejemplo si tú tienes 1200 gramos de arroz y a eso le tienes que aumentar el 1.5 por ciento en sal entonces tomamos el 1200 y lo multiplicamos por el 0,015 y esto nos da aquí 18 gramos es decir que si tú tienes 1200 gramos de arroz y agregas 1.5 por ciento en sal lo que tienes que agregar es 18 gramos de sal ok ahora miremos este porcentaje el 250 por ciento ahora tomemos este 250 y lo colocamos sobre 100 muy bien miremos si esta fracción la podemos simplificar mire tenemos un 0 aquí y un 0 acá nos va a quedar 25 sobre 10 vamos a escribirlo acá 25 sobre 10 ahora podemos simplificar si miren que el 25 lo podemos dividir entre 5 esto nos da 5 y el 10 dividido entre 5 nos da 2 es decir que esta fracción realmente queda como 5 sobre 2 o 5 medios ahora vamos a realizar la división tomamos aquí el 5 y lo dividimos entre 2 multiplicamos al 2 por el 2 acá nos da 4 aquí nos queda un residuo de 1 utilizamos la coma aquí aumentamos un 0 acá y multiplicamos al 2 por 5 2 por 5 10 y aquí nos queda un residuo de 0 este número que encierro aquí es el número decimal es decir que el 250 por ciento es igual a 2,5 en números decimales cuando el porcentaje como en este caso miren tenemos 250 es el mismo que está acá es un porcentaje que es mayor que 100 siempre estamos hablando de un aumento es decir que la cifra o el número que multipliquemos por este porcentaje va a ser más grande un número cada vez más grande a ver si tenemos por ejemplo 10 mil habitantes en una población una ciudad que de pronto tenga 10 mil habitantes y al siguiente año va a tener un aumento del 250 por ciento es decir que esa población al siguiente año va a tener un aumento de cuánto multiplicamos esto por 2.5 lo cual es un aumento de 25 mil habitantes y este sería el aumento para el siguiente año es decir solamente hablando del aumento esta es la cantidad que es un número más grande que el que tenemos acá ahora revisemos un porcentaje muy pequeñito por ejemplo si nos dicen así 0,2 por ciento tomamos este número y lo pasamos a fracción decimal tomamos el 0,2 y lo colocamos sobre 100 bueno aquí tratemos de correr esta coma a la derecha es decir corremos esta coma hacia acá y esto nos queda como un 2 y abajo aumentamos también un 0 acá es decir nos queda mil ahora sí realizamos la división tomamos al 2 y lo dividimos entre mil como este número es mucho más pequeño que este empezamos con un 0 y una coma es decir colocamos un 0 aquí sigue siendo muy pequeño aumentemos otro 0 acá y otro 0 acá todavía es un número más pequeño entonces otro 0 aquí y otro 0 acá ahora sí ya tenemos un número mayor el mil multipliquémoslo por 2 y esto nos da 2000 el residuo aquí entre esto sería de 0 entonces miren aquí el número que voy a encerrar este es el número decimal que nos dice que el 0,2 por ciento el número decimal es un número muy pequeño miren es un 0,002 este tipo de porcentaje se utiliza mucho en los laboratorios por ejemplo si tenemos una mezcla de 50 gramos de algo y a eso hay que aumentarle el 0,2 por ciento multiplicamos ese 50 por el 0,002 y esto nos da 0,1 gramos que es una cantidad bien pequeñita muy bien con estos ejercicios hemos terminado esta primera parte de porcentajes y su conversión a números decimales con algunos ejemplos espero que les haya gustado no olviden enviarme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo